Yo lo logré, paso a paso yo voy caminando, con Dios de mi lado, con el hecho lo logré. Ahora dice, nadie en este mundo me va a detener, porque estoy con mi padre, el Dios de Israel. Así, como la, mi bendición me lega, mi bendición, como la arena del mar, como la, como, mi bendición, como las estrellas del cielo, que no se mueven, que no se mueven, como las estrellas del anillo. No lo van a lograr, Dios me va a levantar, de la ceniza el polvo en los cenagosos me va a rescatar. A veces pareciera que él se está tardando, solo espera un poco, te va a responder, lo que has perdido, o te has quitado. Voy por aquí, que lo devolverá, multiplicado por 100 mil códices, como la arena del mar. Oye, se conoce, nadie en este mundo me va a dejar, como las estrellas del cielo. Oye, se conoce, nadie en este mundo me va a dejar, como las estrellas del cielo. Oye, se conoce, nadie en este mundo me va a dejar, como las estrellas del cielo.